La doctora Valery Sánchez, directora de Salud Pública. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Bien, es importante nosotros conocer, a través de esta entrevista que tendremos con la doctora Valery, la situación de la provincia. ¿Cómo está? Nosotros entendemos en lo particular que las cosas han ido mejorando para toda la provincia de Duarte. La situación que vivimos en principio con el COVID no es para nada lo que tenemos hoy día. Sí, eso es lo que sentimos, pero a pesar de esto hay que mantener las alertas, las alarmas de cuidarnos, de no andar de más en las calles, salir a las diligencias necesarias. Y es importante escuchar a las personas autorizadas, a las voces oficiales que nos darán las orientaciones y cuál es la realidad de San Francisco de Macorís y la provincia. Bien, aquí está la doctora Valery Sánchez. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Es un gran placer tenerla acá y agradecerle la gentileza de su llamada. Bueno, ¿cómo anda el tema de la pandemia en San Francisco de Macorís? ¿Qué puede decirnos usted? Sí, el tema de la pandemia en nuestra provincia, gracias a Dios, sigue bajo control. La tendencia que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, se mantiene. En términos de los indicadores más importantes, como ustedes pueden ver cada vez en los informes que realiza el señor Ministro de Salud Pública, nosotros estamos con una baja cantidad de casos nuevos y tenemos la más baja positividad de pruebas en todo el país en este momento. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Excelente. Doctora, Francis Rodríguez, ¿cómo le va? Muy bien, Francis. Mire, que actualmente tenemos que el Hospital San Vicente de Paul está fuera de COVID, no está dando los servicios de COVID, que ustedes tienen un centro de COVID en Guisa. O sea, ¿cuántas personas actualmente están ahí y cuánto hay en aislamiento en Aguayo? Sí, en el centro de aislamiento de Guisa, ustedes saben que estamos manejando los casos que requieren cuidados intermedios y cuidados intensivos. Ok. Doctora, cierre de la Universidad San Vicente de Paul. En este momento tenemos seis pacientes en cuidados intensivos y ocho pacientes en cuidados intermedios. Ya. Hay una cosa que yo quiero resaltar. Bueno, nosotros estamos recibiendo pacientes de diferentes partes del país, de la región y hasta la ciudad capital. Nosotros hemos tenido pacientes de Samaná. Hay una situación que ustedes saben que se ha presentado en la provincia de Santiago, con las limitaciones que se tiene de disponibilidad de camas en estos momentos. Hemos recibido pacientes de Santiago. Incluso ayer llegó un paciente de Santo Domingo. Tenemos dos pacientes, uno de Cotuí y de Moca, otro de Maho, hermanos Mirabal. Entonces, hay que pensar que como nuestro hospital regional, San Vicente de Paul, no está disponible para pacientes COVID en estos momentos, estos pacientes están siendo derivados al centro de aislamiento de Guisa. Eso, tenemos en total 14 pacientes en Guisa, de los cuales solamente hay uno hasta este momento confirmado como COVID. Bien. Carolina Medina le va a preguntar, doctora. Adelante. Doctora, buenos días. Para la realización de las pruebas, ¿cómo es la forma en que se están realizando en este momento en la provincia? Perdón, que no escucho la pregunta. La realización de las pruebas, ¿cómo es que se están realizando en estos momentos? Hay que ir a un laboratorio privado, en la Provincial de Salud, en el Hospital San Vicente de Paul. Una persona que quiera o que sienta que debe hacerse la prueba, ¿qué debe de hacer? No escuché, no escuché la pregunta, por favor. Ella dice, ella habla de las pruebas. Sí, la realización, ¿me escucha ahora? Es que oigo bien lejos. Bueno, yo voy a tratar, y a mí, ¿me escucha a mí? Sí, lo oigo un poco mejor. Ok, ella lo que pregunta es, es Carolina Medina, yo estoy tratando de ser el interlocutor. Con respecto a las pruebas, ¿qué debe hacer una persona que sienta síntomas o cómo se está realizando en salud pública, en el hospital o dónde hay que acudir? La persona que sienta síntomas, lo primero que debe hacer es acudir a la unidad de atención primaria de su demarcación, de su comunidad. Porque ahí va a ser evaluado por el médico, y el médico va a considerar si es necesario por sintomatología hacerle las pruebas. Tenemos disponibilidad de pruebas en los servicios de salud. Independientemente de la persona que acude a su centro médico privado, que tiene su seguro privado y pueden demandar servicio también a nivel privado, pues también esas pruebas se vean. Y de inmediato, de inmediatamente esas personas se incorporan al sistema, a la base de datos y recibimos información para dar seguimiento y para hacer la correspondiente, que se da prueba definitoria ya para este caso. Bien. Bien, Yerian. Bien, doctora. Sí. Comparativamente con los países de la región, hemos visto que los números de República Dominicana están un poquito más elevados. Pero me refiero, por ejemplo, a Puerto Rico, el propio Haití, Cuba, específicamente los países del Caribe. ¿A qué pudiera deberse esta diferencia? Bueno, no puedo decir cuál ha sido la condición del manejo de esos países. No sé cuál puede ser la razón en ese sentido, porque no conozco la realidad sanitaria de cada uno de esos países. Nosotros tenemos un elemento, no sé si común también a todos los países de América Latina, pero hay un tema con el comportamiento del dominicano. Ustedes saben todo lo que hemos estado insistiendo con la observación de las medidas de higiene, el uso de mascarilla en espacios públicos, y realmente el tema del distanciamiento ha sido una dificultad, un reto que hemos tenido las autoridades para que eso se cumpla en nuestro país. Ustedes siguen viendo a las personas en las calles, sin usar mascarillas, usted organiza una fila y a los cinco minutos está todo el mundo aglomerado. O sea, es una dificultad, es esa tendencia a la socialización que tenemos nosotros los dominicanos, muy marcada. Y por eso hemos estado insistiendo tanto. Yo pienso que un elemento importante es esa resolución del señor Ministro de Salud Pública, que salió antes de ayer, donde declara el uso obligatorio de mascarilla por resolución. De manera que yo entiendo que las autoridades, pues, responsables de velar por qué eso se cumpla, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, pues, va a ser un estatus mayor en que las personas puedan cumplir esas regulaciones. Yo entiendo y siempre he dicho que los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en orientar a la ciudadanía, en educar en ese sentido, y que la única forma de evitar el contagio en los espacios públicos es con el uso correcto de la mascarilla, y con el estacionamiento que tenemos que tener entre nosotros. Bien, doctora, le va a hablar Fulvio Ureña. Buenos días, doctora. Me gustaría saber la veracidad de pacientes que fueron traídos al Centro de Recuperación de Aguayo, de cuarentena de Aguayo. Y también, ¿cuántas semanas tenemos en San Francisco de Macorís sin registrar muerte por COVID? ¿Traídos de Higüey? ¿Traídos de Higüey? ¿La persona en San Francisco de Macorís sin registrar muerte por el COVID-19? Y también el Centro de Aislamiento de Aguayo, que tuvimos una noticia que decían que habían traído de Higüey. Sí, ahora mismo tenemos en Aguayo cinco pacientes, de los cuales solamente uno es de aquí, de la provincia. Hay personas que están guardando aislamiento aquí y que no proceden de la provincia. Entonces, ¿qué tiempo tenemos? En el caso, por ejemplo, de personas que vinieron de Higüey, hay que tener en cuenta una cosa. Hay un protocolo establecido por la Comisión de Alto Nivel de Manejo de COVID en el país que establece que las personas que vienen del extranjero tienen que guardar una cuarentena de 14 días. Todo lo que procede del extranjero en los diferentes centros que se han dispuesto para eso. Entonces, el tema no es que la persona esté enferma, no esté enferma, sino que cumpla con el aislamiento que está requerido de 14 días para poderse desvallar. Se generó una situación con esos pacientes, pero ya esos pacientes fueron cumpliendo su cuarentena y regresaron estando negativos. Doctora, ¿cuántas semanas tenemos sin muertes en San Francisco de Macorís? Desde el 16 de mayo no tenemos mortalidad atribuida a COVID. Gracias a Dios. Al final, quisiéramos que usted valorara esto en su experiencia, en su conocimiento profesional. ¿Hay la posibilidad de que la República Dominicana tenga un rebrote de la pandemia? Yo tengo conocimiento de la situación de la provincia de Duarte. No puedo hablar de la situación del país porque son indicadores. Ustedes ven que se hacen análisis estadísticos continuamente. Tenemos el Centro de Información C5I y todo el equipo técnico que está trabajando en el Ministerio de Salud Pública con el manejo de todas esas variables, pues ellos están haciendo esas evaluaciones. Y ustedes han visto que se ha detenido en este momento el paso a la fase 3 de la desestadada por las condiciones que se han presentado en este momento. Eso determinó la necesidad de que esa resolución del Ministerio de Salud Pública fuera emitida. Y esperamos que con el cumplimiento de esta resolución, aún en medio de las elecciones que tenemos la próxima semana, pues podamos mantener los indicadores que nos favorecen. Bien, gracias, doctora. Ha sido un gran placer para nosotros la gentileza suya de conversar sobre estos temas. Señora, era la doctora Valery Sánchez, directora de Salud Pública de la provincia Duarte. Con ella hemos conversado acerca del desenvolvimiento, el desarrollo de la pandemia del COVID-19 acá en la provincia.